Hey como esta Jacqueline? Mira yo te ha hecho este video para felicidades un año amigos hoy en septiembre 16 de 20.000 el año yo quiero decirte gracias hacer el más bueno amigo que yo tengo aquí en Facebook el más bueno amigo que yo tengo aquí en donde yo vivo yo no tengo casi amigos el paio de mi hijo me enseñó que un amigo es un beso del bolsillo un beso del bolsillo a mi amigos yo no me gusta casi mucho todo este año las retojimos y siempre tu sabes tu me dio consejos buenos consejos para la vida en todo eso um so yo te ha hecho este video para ti um para tu para hacerle un buen amigo ok i love you and manda besitos a tu familia en tu vida y 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